Bueno, nos llegó una caldera OCA, una caldera mural mixta. ¿Qué es una caldera mixta? Es una caldera que tiene dos funciones. El circuito primario es donde está la bombita de calefacción para sistemas de centrales de agua de recirculación en un circuito. Con un tanque se hace una central de agua con intercambiadores de calor. Y circuito secundario es el de agua caliente sanitaria, quiere decir, funciona como calentador de paso y funciona como caldera de calefacción, ya sea por radiadores o por piso radiante. En este momento esta caldera está instalada en una central de agua caliente sanitaria, en un edificio de un hotel. Entonces está aquí en el momento porque se le va a hacer un mantenimiento y una reparación. Vamos a aprovechar para hacer unos chequeos en banco sin necesidad de estar conectada con agua ni con gas. Entonces vamos a hacer la siguiente simulación. Esta tiene un flujostato. ¿Qué es el flujostato? El flujostato va puesto en esta parte. ¿Cuál es la función del flujostato? Cuando entre el agua, le va a dar una señal ¿qué? A la tarjeta. Entonces, para no estar soplando, vamos a poner un ventilador. Conectemos la caldera. Estas calderas estaban con 220 voltios. Estaban con 220 voltios. Bueno, ¿listo? Bueno, entonces, el flujostato. Venga, sóplelo para explicar el rollo. ¿Cuándo? Entonces, él tiene sentido. Tiene la flecha de flujo del agua. Si yo lo flojo, si lo soplo, la caldera va a arrancar. Y ahí está mostrando en el display. Y está arrancando el ventilador. Está dando chispa. Pero vamos a hacer un banco con un ventilador. Entonces, conectamos un ventiladorcito en el banco. Y él va a ser la función que estamos haciendo ahora. Aquí utilizamos un diodo. Muéstenme el diodo. Y aquí estamos simulando como si el diodo fuera la llama y el gas. Quitemos el caimán que está en el chasis. Vamos posiblemente a ver qué error nos va a dar. Dice que en este momento está dando chispa. Coletemos el diodo al chasis con el caimán. Dejo de dar chispa. En este momento está trabajando la caldera simulada. Aquí está mostrando la llama, vea. Quiere decir, aquí en este momento está trabando la caldera en forma simulada. Los ventiladores están trabajando, vea. Si hay una mala evacuación de humos, vamos a tapar con la mano. Tapemos, lo destruyamos, la guía de los gases. Vamos a ver qué código de error va a dar. Error E2. Quiere decir, si hay mala evacuación de humos por problema de presostato, mangueras sucias o no se activa el presostato, da error 2. Ahora salió un error 8, que es sensor de llama en corto, porque como el diodo está simulando la llama, es una falsa llama. Mire que ahí está mostrando la llama. Quitemos el diodo, el caimán, y desconectemos el fluostato. Ahora se volvió a resetear. Démosle la orden otra vez. Entonces, en este momento, vamos a verificar con el multímetro del presostato, si es normalmente abierto o es normalmente cerrado. Aquí estamos desconectando los cables del presostato. Él enseguida tiene que dar el código E2. Aquí ya está simulada trabajando. Pero vamos a chequear con el multímetro, si es normalmente abierto o es cerrado. En este momento, está pitando el multímetro, porque él es normalmente abierto. Bueno, vamos a continuar con otro código de error. En este momento, le damos la orden al fluostato, lo ponemos en el ventilador. El fluostato está metido dentro de un ventilador, está moviendo la turbina. Y él enseguida debe dar unos encendidos, chispas. Y enseguida de ahí debe dar el código de error. Entonces, en este momento, está dando energía encendida, pero como no vamos a poner el sensor de llama, él hace tres intentos. Por falta de gas, por presión de gas, por válvulas malas. Debe dar un código de error. Vamos a ver realmente qué código de error nos va a dar ahí. Van dos intentos de encendido, dando chispa. Tercer intentos de encendido, y después de este debe salir el código de error. Falta de gas, solenoides malas. Como estamos haciendo una simulación, entonces salió E1. E1, ¿por qué? Porque no hubo llama. Porque la llama, en este caso, es el diodo. Vamos entonces a hacer unas verificaciones de voltaje en las válvulas, en caso de que las solenoides estén malas, la resistencia a las solenoides. Bueno, vamos a mirar entonces el voltaje que le llega a las solenoides primero que todo, porque si no llegaría voltaje, pues uno deduce que es tarjeta. Entonces lo ponemos en escala de 750 voltios continua. Vamos a darle la orden otra vez, y vamos a resetear el código de error que tenía. ¿Qué código? E1. Reseteamos el código de error. Pégalo ahí, el subostato una vez. Ahí está marcando 98 voltios de corriente continua. Bueno, le tipicamos aquí lo que acabo de decir, el voltaje es continuo. En continua, en escala de 1000 voltios, 209 voltios. Deben llegar a las solenoides. No le llega voltaje, es tarjeta mala. Y la tarjeta mala también puede dar el código de error E1. Bueno, vamos a chequear las resistencias de las válvulas solenoides. Las resistencias de las solenoides se chequean desconectadas las válvulas. Bueno, la resistencia de la válvula de modulación, en escala de 20K, pasa de 8000 y pico de ohmios. Pasemos la 2K a ver qué ocurre. Quiere decir, es más de 2000 ohmios. Por eso hay que ponerlo en 20K. Las válvulas de modulación, 8000 y pico de ohmios hasta 9000. Vamos a chequear la resistencia de la válvula principal. La válvula principal es de 86.6 ohmios, la válvula número 1. Y la reguladora. Bueno, entonces vamos a volver a corregir aquí un error que hubo con la válvula. La válvula reguladora es la válvula que tiene aquí esta parte blanca. Esta válvula que trabaja con 220 voltios, corriente continua DC, tiene una resistencia de qué valor. Mirámos la resistencia. Y vamos a mirar el multímetro. Póngame el multímetro de ese tipo. 86 ohmios aproximadamente. Y la principal, que es la que está detrás de esa. Es la válvula que está por detrás, quiere decir. 8610 ohmios en escala de 20K. Quiere decir, esa tiene una resistencia más alta. Entonces es muy importante. Tiene resistencia parecida a las válvulas de modulación. La 3 y 4, que la habíamos medido ahora. Entonces es muy importante ese dato. Porque un técnico, un calentador no prende a error 1. Todo eso pueden ser las válvulas malas. Tiene que haber el gas, la presión, válvulas malas, voltaje de las válvulas. Todo eso. Porque la tarjeta puede dar error 1 si no llega a voltaje. Usted no vio. Bueno, vamos a continuar con otros códigos de errores. Entonces, las ondas NTC o termistores, en estas calderas, es fundamental. Ellas son las que hacen la modulación de la llama, o algunas por seguridad. Entonces vamos a hacer primero con la sonda del circuito primario. Es donde está el motor, o la bomba recirculadora. Vamos a abrirla, a ver qué código RON nos da. Precisamente aquí no nos va a dar código de error, porque el flubostato no está haciendo la función. Bueno, recuerden que el único componente que no da código de error es el flubostato. El flubostato que está conectado en el ventilador para que se mueva la turbina. Mientras la turbina no gire, el calentador no va a dar código de error. La sonda NTC, que estamos hablando ahora, es la del circuito primario. Desconectémosla. Error 5. Vamos a ver cuántos ovnió marca. Se le envía resistencia en escala de 200K. En este momento, en escala de 200K, está marcando 36.800 ohmios, o 36.9 kilo ohmios. Se está chequeando la sonda del circuito primario. Es el del sistema de reciculación de la bomba. Muy bien, código de error 5. Continuemos con la sonda NTC del circuito secundario, que es el de agua sanitaria. Código error E6. Se le envía resistencia en escala de 200K. 38.100 ohmios, o 38.1 kilo ohmios. Recuerden que una sonda NTC es un termistor. Con la temperatura del agua, le va dando una señal de resistencia a la tarjeta. Y ahí es donde las solenoides modulan para la temperatura en el display. Vamos a hacerlo de la sonda del agua fría, que en este momento, saquemos la güera. Esa sonda es en el circuito de entrada de agua fría, en nuestra apuesta, porque este equipo lo tiene enmarañado una central de agua. Desconectemos la sonda. Error 7. Muy bien, mirámosle resistencia a esa sonda también. En el escala de 200K. 43.1, 2 kilo ohmios por mil, serían 43.300. Bueno, en este momento, el ventilador es una de las piezas importantes también en el fundiante de la caldera, porque es el que le da la orden por estas mangueras a los presostatos. En este caso, daría error 2. Desconectemos aquí las mangueras. Se desactivó la válvula, escucharon y va a salir error 2. Error 2. Entonces, primero, un ventilador con deficiencia de voltaje va a generar eso. Entonces, vamos a chequearle voltaje al ventilador trabajando. En corriente alterna. Acuerden que la caldera trabaja con 220 voltios. Entonces, miremos el multímetro a ver si está en corriente alterna. 240 voltios, corriente alterna. Es decir, si el voltaje no fuera el suficiente, el ventilador no tuviera fuerza. Y no alcanzaría a mover el switch del presostato. Muy bien, chequeemos la resistencia también. El motor, por problemas de resistencia, genera ese cuadro de fallas. Vamos a chequearle la resistencia entonces al motor ventilador en escala de 200 ohmios. Estamos desconectando los cables del motor, donde está la bobina. Pasémoslo a 2K. A 2K. Pasa de 200. Pasa de 200. Ahí está dando mal contacto. Miremos a ver qué es lo que está pasando ahí. Cuidado, no peguen los... Es en escala de 200 ohmios. Por eso yo recomiendo usar caimanes en estos chequeos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos resistencia. Y si la resistencia a nosotros nos da mala resistencia, queda mal medido la resistencia del motor. Mírense que ya hay una resistencia diferente. Por eso recomiendo usar caimanes. Bueno, es muy importante chequear el transformador que se encuentra en la parte de abajo. En el color rojo, rojo, debe marcar un voltaje de más de 200 y pico de voltios. Que es el que está alimentando al transformador. Rojo, rojo. Y en el color azul, azul. Entonces estamos chequeando el azul azul. Está entregando un voltaje de corriente alterna. Ahora, pasemos en la escala de 200 de 28 a 27 voltios. Y el azul negro de 13.7 voltios de alterna. Listo. Quiere decir, si el transformador estuviera malo, la tarjeta estuviera muerta. Entonces mucha gente dice, es tarjeta. Y dice que es el transformador malo. Bueno, entonces vamos a chequear en escala de 200 ohmios. El color rojo, rojo, que es la bobina primaria del transformador. Vamos a ver cuántos ohmios marca. En el color rojo, rojo. Pasémoslo en 2K. A ver. Ahí se marcó. 170.9 ohmios. Y el azul azul, que ya son las bobinas secundarias de ese transformador. Pásenlo a ver. Es de 4.2 ohmios. El azul azul. Y azul negro. 2.7. Vamos a suponer que el transformador esté malo. Vamos a darle la orden a la carlera, conectémosla. Y a ver qué ocurre. Posiblemente no va a haber nada de señal eléctrica a la tarjeta. Entonces si un técnico no verifica esos datos, va a decir tarjeta. Y muchos cuadros de falla lo da el transformador. Ni siquiera el display enciende, vea. Hagamos león. Conectemos el transformador. Vamos a verificar el flujo de obstáculo, que es un componente importante que no da código error. Que se le chequea voltaje en corriente continua en escala de 20 voltios. Entonces lo hacía. Y chequeamos voltaje en el rojo-negro en corriente continua en escala de 20. Debe marcar aproximadamente 5 voltios a 2.5 voltios. 4.99 en los dos extremos, color rojo-negro, amarillo-rojo, debe caer el voltaje a 2.79. Quiere decir, el flujo de obstáculo realmente es un switche magnético o un caudalímetro. Desconectemos el flujo de obstáculo del ventilador que es el que simula el paso del agua. Vamos a ver qué voltaje marca. Entonces, en voltaje estático de corriente continua, estando el flujo está todo sin pasar agua, da 4.98 voltios. Ponga el amarillo-rojo. No, eso es tan corto. Pasa a 4.97. Y el otro color, rojo-negro, a 4.9 estático. Vamos a suponer de que pase agua. Sopla ahí. Sopla como una mujer berraca. Sopla. Bueno, ahora sí. Vamos a soplar el flujo de obstáculo. Ese es el voltaje que debe dar el flujo de obstáculo cuando pase el agua. Bueno, la válvula 3 vías que la función es darle agua al sistema de calefacción y agua caliente cuando se vayan a abrir un grifo. Es decir, usted abre un grifo para bañarse, inmediatamente bloquea el paso de calefacción. Tiene una resistencia de 4.92 ohmios. Y vamos a verificar el voltaje que le llega. ¿Qué voltaje le llega a esa válvula? Bueno, el voltaje de la válvula 3 vías. Ese voltaje, estamos chequeando el rojo y el negro que es de corriente alterna, trabaja con 12.55 voltios de alterna. Realmente es el voltaje que entrega el transformador a la tarjeta. Si esa válvula no le llega a voltaje, es la tarjeta. Y si le llega a voltaje y no marca resistencia, sería la válvula 3 vías. Pero esa haría otro código de error. En caso de que el sistema de calefacción tenga problemas. Bueno, en todo caso, hasta aquí quedó este video. Dale like. Los alumnos, por ejemplo, Didier, Miguel, el gerente de NAIGAS, y el asistente, Orlandito, y el profesor Nolasco, y la gerente que está en la casa, NAIGAS, NAILEN.